¡Julián! 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 Ven, mi amor, te estoy esperando. ¡Fuego, fuego, que se quema! Espero que esto sea una emergencia. Quiero que sepas que soy especialista y certificado en respiración boca a boca. Ay, no sé por qué tengo tanto calor. Siento como si la recámara se estuviera incendiando. Pero ahora me di cuenta que es por la manera en como tu mirada quema mi piel. Ven, ayúdame a apagarla. Yo tengo... Yo tengo... Esos ojos tuyos me penetran el alma. ¿Qué? ¿Qué? Es que... Es que... Es que, ¿qué? Dime, dime. Que cuando estoy contigo siento que el mundo se desvanece. ¿Sí? Sí. ¿Qué más sientes? ¿Qué más sientes? Que solo estamos tú y yo. ¿Sí? Te adivinan. Gracias. Debe ser la manera en que la luna está acariciada en tu cara. Hay que bajar por el tubo. Sí. Sí, sí. Sí. Pero, ¿el tubo? ¿El tubo? No, no digo que si me llaman y hay una emergencia, tengo que bajar por el tubo, porque abajo puede haber un coche, un coche de bomberos, pero hablemos más. Sí. Bésame. Ay, sí. Caterine Paola. ¡Caterine Paola! ¡Caterine Paola! ¡Caterine Paola! ¡Caterine Paola! Estoy muy desilusionada de ti. Decir por qué que hizo. No puedo creer lo que estoy viendo. No, pero yo no tengo nada que ver, yo vine a apagar un fuego, señora. Estaba esto aquí ardiente, yo vine. No, no. ¿Qué? No es lo que tú piensas, mami. Él me robó el beso y él vino por esa ventana. Sí, lo estoy viendo, yo vine. Te lo juro, mami. No, no, yo le pido que yo no he hecho nada, señora. Jovencito. ¿Qué? No, 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 no. Suerte el aplauso. Para Julián y Doña Maritza, la mamá de Caterine, Caterine Castro, que se escuche el aplauso. No, 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 no. Me puedo despedir, ¿no? Me puedo despedir. A ver. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eres mi bombero! Bueno, pronto sabremos qué opina lo bueno de todo esto. Pero antes, vamos a ver cómo se está viviendo todo en backstage. ¡Dios mío, Francisca!